Vamos a verla acá entre nos, ahí calmadita porque la va a ir molida Ahorita vienen cumbias con mucho Ahorita vienen las cumbias Ahorita vienen las cumbias Malere Por presumirle a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles que tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Vamos a verla chicoteíta, chicoteíta No te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de Tuján Acá entre nos, siempre te voy a recordar Estoy chanelada y ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque respiro por leer Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de creer Que te aborrezca desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta esa mar Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Y acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque respiro por leer ¿En dónde está el dulcecito? Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendré Por Dios te ruego No seas inhumano No soy variable Como no eres tú Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda No ha de faltar quien te ofenda ¡Hasta la próxima! En este mundo que ya no hay gente sola No ha de faltar quien me sepa querer A la de buena, que yo soy un hombre No voy a dejar el corazón Adiós, Dios crucero es brillante Adiós espejos donde yo me vi Cuando acaricies a otro fiel amante No le des besos como antes Cuando acaricies a otro fiel amante No le des besos como antes Eso 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 Gracias por ver el video.